Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! Ni bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez, vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se pudo realizar Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los odios, mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y sucedió Al dictamen Y sucedió Y sucedió Y sucedió Y sucedió Y sucedió Quiero Y sucedió Y sucedió Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivirá en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad Que vivir en soledad Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad 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 Yo no sé quién pierde más Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser, perdón por tus lágrimas Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te pedí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Me diste el cuerpo y no el amor Y en mi memoria Rosas blancas Rosas blancas 건� invencible Rosas blancas Rosas blancas för ¡Gracias! 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 Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano, te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano, te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí El reloj marca las seis El reloj marca las seis Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor fue tu amor Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu amor Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hombre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre